Todo era un cuento de hadas, descubriste otra vida sin mí. Se nos fue aquel final feliz. No se han ido las ganas de verte, no se acaban las horas sin ti. No se van, no se van, no se van las noches, las noches que te di. No se van, no se van, no se van, no se van. No se van, no se van, no se van, no se van. No se van, no se van, no se van, no se van. No se van, no se van, no se van, no se van, no se van. Solo tú, tu infinita sonrisa. Solo faltas tú, pensarte y quererte sentir mi presente de frente a mi suerte. Y desaparecer, quiero llegar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo tú. 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 Solo tú.